Hola hermosa creación de Dios, hoy aquí en Cocinando con Goga vamos a preparar un delicioso pastel de carne. Yo aquí utilicé un paquete de tocino de bacon, queso parmesano y aquí tengo también al igual cebolla en cuadritos, trocitos pequeños, calabacita, hongos, ajo y chile morrón del amarillo, rojo, zanahoria. Al igual aquí tengo ketchup, también voy a estar usando sal, pimienta negra, aquí usé un poco de tomatillo, perejil seco, orégano, ajo molido, mostaza, hay unas cucharaditas como lo de dos, pan molido y también aquí tengo salsa de barbecue, poquita leche, la carne que son 3 libras de carne molida. Al igual dos huevos enteros, tres huevos ya cocidos, asegúrense que estén bien cociditos ya, que ya estén listos. Y aquí vamos a preparar los vegetales, aquí tengo el chile morrón que lo hicimos en trocitos, chile rojo también morrón. Se puede utilizar en tiritas como sea de tu agrado, dos ajos, según yo finamente picaditos, también usé lo de media cebolla, también en trocitos pequeños y también estoy usando una calabacita. Esta por supuesto todos los vegetales se lavan, le removí las partes de las dos orillas y también las vamos a picar en trocitos. Al igual aquí también los hongos en trocitos pequeños y esta es la carne que utilicé yo, que es este, son lo de 3 libras, que es 1.36 kilos. Y aquí en un sartén con aceite ya preencalentado le agregué la cebolla, el ajo y enseguida le empecé a agregar los demás ingredientes, por supuesto la calabacita al final. Y aquí a la carne le voy a empezar a agregar el pan molido. Vamos a empezar a hacer nuestra, preparar la carne, los dos huevos aquí. Bien, este, para empezar a preparar esta carnita que va a quedar súper deliciosa. Y aquí todos los demás ingredientes que ya habíamos mencionado, ketchup, la mostaza, el orégano, perejil, tomillo, queso parmesano. Esto si algún ingrediente a ti no te gusta, tú se lo puedes remover. Al igual le puedes agregar algún otro tipo de ingrediente o vegetal que a ti te guste. Y también aquí ya le estuve agregando la leche, batimos muy bien, mezclamos todo muy bien. Y le empezamos a agregar los vegetales una vez que estuvieron listos. Los reservamos que se enfriaran un poco y después se lo agregamos a la carne. Aquí pusimos un pedazo de papel de aluminio. Y empezamos a hacer la cama, por decirlo, con la carne, aplastándolo de esa manera para que quede todo muy bien extendido. Y una vez que ya está listo, le colocamos los huevos cocidos de esta forma, como en una línea. Y vamos a empezar a envolver, ¿verdad? Ahora, se empieza desde la orilla y se le va haciendo así, se le retira el papel aluminio y otra vez se va enrollando hasta terminar de enrollar todo. En un traste de vidrio, que es donde voy a estarlo llevando al horno, le agregué el tocino y después le puse el rollo de carne. Y una vez que ya está listo ahí, empecé a cubrirlo con el tocino por ambos lados, para que quedara tapadito bien por ambos lados. De esta manera, si a ti no te gusta el tocino, si no lo puedes comer, no se lo tienes que agregar. Pero el tocino te le da un sabor muy delicioso. Y una vez que ya está listo, lo tapamos con aluminio, lo llevamos al horno. Aquí me quedó extra, carne y vegetales, así que a mi hijo le preparé unos taquitos de esa deliciosa carne que le encantó. Y aquí ya está casi listo, miren. Lo dejé ahí como por 45 minutos. Después le removí el papel de aluminio. Y ya después lo puse a dorar. Perdón. Lo puse a dorar y le removí el aluminio para que dorara. Y así quedó de delicioso. Lo vamos a acompañar con una deliciosa ensalada. Miren qué rico el tocino, bien doradito. Aquí tengo salsa de barbecue con otra salsa que se llama Porky. Que las mezclé las dos para agregarle encima del rollo de carne. Esto te le da un sabor riquísimo. Un sabor exquisito. De verdad se lo tienes que agregar. Si te gusta el barbecue, si no te gusta, no se lo tienes que agregar. Y yo le puse la otra salsa para que la barbecue y la salsa estuviera un poco picosita. Y ya. Pues vamos a empezar a partirlo, a prepararlo para servir. Miren qué delicia. Si a ustedes no les gusta el huevo, no se lo quieren agregar, no tienen que agregarlo. Todos los vegetales, los ingredientes que yo le puse, esto opcional. Espero que lo prepare. Gracias. 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 Gracias.